Ya llevamos varios capítulos de versión extendida. Por cierto, muchas gracias a todos los que se han suscrito. De una vez ahí, por favor, suscríbanse. A ver, cada uno de los temas que tratamos en versión extendida resultan mucho más complejos de lo que creemos al principio. Mucho jijiji, jajaja, sí, sí, hay que hablar de desigualdad, escasez de agua, guerra contra el narco. Pero al momento de sentarnos a revisar y ver qué es lo que está pasando, vemos nuestras fuentes y decimos, ¿en qué me metí? O como dirían los chavos, F. Pero bueno, por eso están estos videos, para hacernos las preguntas que nadie más quiere hacer e investigar los temas que a otros definitivamente les da hueva investigar. Y como sabemos que si ustedes quisieran algo más sencillo, verían algún noticiero en la televisión o en internet. Pero pues no con tanto coco. A ver, nosotros cuando nos metemos a investigar algún tema, nos pasamos un buen de tiempo estudiando y leyendo cada uno de los artículos académicos que nos recomiendan nuestras expertas y nuestros expertos. Y el día de hoy traemos un tema bien pinche complicado, la corrupción. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan complicado hablar de corrupción? Y la respuesta, al igual que cuando hablamos de desigualdad, si no han visto ese episodio, por favor, denle clic aquí al enlace y por favor véanla, está buenísimo. La respuesta está en las definiciones. Y como siempre, en estos videos, antes de cualquier cosa, tenemos que definir qué es la corrupción. Históricamente, la corrupción ha sido entendida como un mal funcionamiento de los engranajes de la máquina que llamamos papá gobierno, como un lastre que impide el avance de la sociedad y como una conducta o acción que el Estado debe evitar a toda costa. Sin embargo, hay una definición que es muy, muy popular entre los entendidos del tema, porque pues es mucho más precisa. La definición es de la doctora en Economía por la Universidad de Yale, Susan Rose Ackerman, quien no, no tiene nada que ver con el poderosísimo Capitán Levi Ackerman. Sino que es nada más y nada menos que la mamá del doctor, doctor John Ackerman, quien creo que tiene bloqueado a ciertas personas en Twitter y a quien le mandamos un abrazo. Pero bueno, volviendo a la definición, la doctora Rose Ackerman define a la corrupción como el abuso del poder público con el fin de obtener ganancias privadas. Ahora, de esta definición de corrupción se desprende una relación de dos sujetos. Alguien que abusa de su posición de poder, generalmente un funcionario público y alguien que busca un beneficio y lo obtiene gracias al abuso del primero. Uno podría escuchar la definición de la doctora Rose Ackerman y decir, claro, eso es la corrupción, pero la verdad es que cuando le preguntas a las personas qué entienden por esta, las respuestas que te dan son increíblemente variadas porque el concepto comprende prácticas como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias, el encubrimiento, la obstrucción de justicia, el lavado de dinero, entre muchas otras. Lo cual solo amplía enormemente el espectro de lo que es y no es corrupción. Y aunque algunos académicos han señalado elementos que pueden considerarse como posibles causantes de la corrupción o de alta percepción de esta, la verdad es que en muchos casos no es posible saber con certeza si se trata de una causa o de un efecto de la corrupción. Y aquí tengo el ejemplo perfecto. ¿Recuerdan el video de democracia donde dijimos que para que esta funcione correctamente requería de la participación ciudadana? Pues piensen esto, si viven en un país extremadamente corrupto, como el nuestro, ¿qué incentivos tienes para participar en la toma de decisiones si de todos modos no va a importar porque hay un chingo de corrupción? Pero la cosa también es que si no participas y no levantas la voz, pues los corruptos no van a encontrar ninguna resistencia para cometer sus abusos. Entonces, la corrupción es una consecuencia de la baja participación ciudadana o la baja participación ciudadana es una causa de la corrupción. ¿Verdad que no es tan sencillo? Y como este ejemplo, hay muchos. Conocemos un montón de variables de las cuales no estamos seguros si son causa o efecto de la corrupción. Algunas de estas son el funcionamiento de la economía, los niveles de democracia, la ideología de un país, el grado de apertura económica, el tamaño del sector público, sus salarios, la estabilidad política, hasta la importancia que tiene la religión en un país tiene relación con sus niveles de corrupción. Pero a ver, volviendo a la definición de la doctora Rose Ackerman, el abuso del poder público con el fin de obtener ganancias privadas. Aunque es bastante más precisa, su definición ha generado uno de los mitos más grandes con respecto a la corrupción, que esta es un problema individual. Cuando decimos que es un mito que la corrupción sea un problema individual, nos referimos a que no responde solo a decisiones individuales de personas racionales. No solo tiene que ver con que te paguen poco o que tengas mucho poder o que puedas salirte con la tuya sin que nadie se dé cuenta. La realidad es que la corrupción depende mucho más de factores organizacionales. ¿Y a qué nos referimos con todo esto? A que desde el punto de vista de la psicología social, la explicación de la existencia y prevalencia de la corrupción se encuentra en su proceso de normalización, ya que en sociedad las personas buscan formas de justificar sus actos de corrupción cuando consideran que los beneficios que obtienen son mayores que la gravedad de sus actos. Y es en sociedad que encontramos formas de justificar dichas conductas. O sea, en pocas palabras, la corrupción no solo depende de una persona tomando una decisión en un momento dado, sino que depende de cómo perciba esa persona, la situación y de cómo la perciba la sociedad. Para no ser el cuento largo, es que tú sabes que te estás pasando de lanza, pero te das cuenta que el beneficio va a ser mayor. Así que simplemente te vas a hacer güey y lo vas a justificar. Y en muchos de los casos, la sociedad completa va a estar de acuerdo contigo. Porque la corrupción no es un problema individual, es un problema colectivo. El hecho de que la corrupción sea un problema colectivo que depende de cómo percibes la situación y cómo lo percibe la sociedad, nos lleva al siguiente mito. Que la corrupción es un problema solamente de países pobres. Y es que creer esto no solo es clasista y racista, sino también completamente falso. En todos los países del mundo hay corrupción. Solo que la forma en la que ésta se percibe en distintas culturas es lo que hace que los casos sean o no mediáticos. Y ejemplos hay muchos. En el 2007, el conglomerado alemán Siemens fue acusado por la Fiscalía de Múnich de haber destinado más de 420 millones de euros en sobornos, los cuales podrían rastrearse hasta los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004. Del mismo modo, en el 2016, Rolls-Royce, el fabricante de autos de 007, fue acustado tanto por agencias anticorrupción estadounidenses como británicas de haber pagado sobornos para conseguir contratos en más de 12 países alrededor del mundo. En el 2019, el CEO de la mayor empresa islandesa de pesca fue retirado de su cargo tras ser acusado de pagar sobornos a funcionarios de país africano de Namibia a cambio de derechos de pesca en la región. Y finalmente, tan solo el año pasado, Justin Trudeau, el crush de todas las internacionalistas de cualquier universidad privada de este país, especialmente el ITAM, se vio envuelto en un escándalo de corrupción que involucra también a su familia en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses dentro de su administración. Y como les dije hace rato, además de estos ejemplos, hay muchísimos y ninguno de los que les acabo de dar fue en un país pobre, sino que todos fueron en Alemania, Reino Unido, Islandia y Canadá, países en los que según todo el mundo no hay corrupción. Aunque aún existe un cierto consenso, si es que se le puede llamar así, sobre la relación que ciertas variables tienen con la corrupción, cuando nos vamos a formas de medirla, cada quien hace lo que quiere. Los organismos internacionales, por ejemplo, basan sus cálculos de corrupción en la opinión de expertos o en muestras representativas de la composición poblacional de un país. Sin embargo, dado que los actos de corrupción se realizan en lo oscurito, es muy difícil establecer medidas directas de esta. De ahí que la gran mayoría de los mecanismos que se utilizan para calcularla son mucho más indirectos. Y esto nos lleva a un tercer mito que hay que deshacer respecto a la corrupción, que el índice de percepción es la mejor herramienta que existe. Esto es falso, porque para empezar es un índice de percepción, lo cual significa que no mide realmente la corrupción en sí, sino cómo la vemos. Y como dijimos al principio del video, las percepciones dependen de cada sociedad, lo que para una puede ser un acto de corrupción, para otra puede no serlo. Además, cuando se habla de corrupción, el empleo de índices de percepción refleja más que nada sentimientos y actitudes generalizadas respecto a la ocurrencia de la corrupción en un país, no a su frecuencia real ni a los tipos específicos de corrupción que pueden variar de un país a otro. Pero, ¿qué pasa en México? Próximamente que salió un estudio que menciona que México es uno de los países más corruptos. ¿Tú crees eso? Bah, vale madre que sí. Es innegable el hecho de que la corrupción ha ocupado un lugar bien importante en la discusión pública de nuestro país desde ya hace varios años. Tanto así que en la elección de 2018 la corrupción jugó un papel fundamental en la narrativa y el clivaje electoral. Con la corrupción por la corrupción eso que llaman corrupción por la corrupción ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si veníamos de administraciones con los escándalos de la Casa Blanca Oceanografía Odebrecht la estafa maestra los gobernadores prófugos y muchos 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 casos más. Vaya el problema fue tan grave que fácilmente podremos decir que la corrupción fue el sello de las administraciones pasadas y especialmente de la de Peña Nieto. Por la corrupción ¿Y si algo nos dejó como enseñanza ese imperio de terror fue que 1. Que la corrupción ocurre con el apoyo de una red de complicidad que garantiza tanto protección para quienes participan como acceso a grandes sumas de dinero que chingarse. 2. Que la complicidad del poder político es fundamental para que esta ocurra y que la creación de instituciones anticorrupción es usada como una cortina para parecer que el gobierno si está haciendo algo cuando en realidad no hace ni madres. 3. Que la impunidad alimenta la corrupción porque ni todos los casos se investigan ni todas las investigaciones tienen consecuencias y cuando milagrosamente si las hay son sanciones pequeñísimas. Pero bueno en 2018 acabó el sexenio de Peña Nieto y el pueblo mexicano eligió al viejito santo como su presidente el cual traía como bandera personal el combate a la corrupción. ¿Pero realmente ha logrado combatir la corrupción? Pues miren las encuestas de percepción de corrupción dicen que en México la corrupción no ha disminuido. Pero bueno Estefanía Veloz seguramente va a decir que todavía faltan más de tres años. Pero bien ya más allá de filias y fobias seguimos teniendo escándalos de corrupción. Tenemos los casos de Ana Gabriela Guevara las adjudicaciones directas y cualquier gobierno en México y en todo el mundo es susceptible a problemas de corrupción lo cual nos deja frente a un escenario no muy esperanzador. La corrupción es uno de los mayores problemas que tiene no solo nuestro país no solo América Latina no solo los países pobres sino que tiene todo el mundo. Es un problema sumamente complejo que depende de factores sociales e incluso culturales que van mucho más allá de las variables que lógicamente vienen a nuestra mente cuando hablamos de este tema. La corrupción es un problema sumamente complejo y como tal requiere soluciones igual de complejas. Combatir la corrupción de arriba hacia abajo es fundamental. Pero además una estrategia de combate a la corrupción requiere que el gobierno trabaje de la mano con empresas privadas organizaciones de la sociedad civil y personas de a pie como tú y yo. Lo más importante para acabar con la corrupción que tanto dinero nos cuesta y que tantas vidas afecta es romper con el proceso de socialización que la hace natural y normal. Todos como sociedad necesitamos ponernos de acuerdo en dónde se encuentran los límites de lo que aceptamos y lo que no en nuestra vida pública y apegarnos a ello. Porque en el momento en el que una persona intenta justificar un acto de corrupción sin importar el contexto que sea en ese momento todo se echa a perder. Porque sí, puede que en el día a día dar una mordida no tenga las mismas consecuencias que robar el presupuesto público pero al final del día ambas prácticas parten de la misma lógica que termina por afectarnos a todos. El que no tranza no avanza. Vamos amigos, podemos ser mejor que eso. ¿Qué idea se te ocurre que podría funcionar pues para que se acabe eso de la corrupción? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El que vaya entrando y así se va hiriendo y así se va hiriendo todos quieren agarrar huesito pues vayas. Muchísimas gracias por ver este episodio de Versión Extendida. No se olviden de suscribirse y darle click a la campanita. Síganos en redes sociales y cada semana van a tener un video nuevo. Por favor, suscríbanse, por favor, denle muchos likes. Gracias. Adiós. Queremos monetizar. Gracias.